Estamos de vuelta con el Intendente de 3 de Febrero en la calle Triunvirato, ahora acompañados por el Ministro Gabriel Catopodis, y por supuesto reafirmar la importancia de esta obra, muy muy importante para ambos distritos, son obras que unen, no dividen, y poder hacerlas juntos, poder construir además una muestra de que en esta etapa tan compleja podemos seguir teniendo obras, podemos generar trabajo, dinamizar la economía, y además también poder trabajar con un Intendente de otro signo político, caminando, viendo los avances de la obra, y sabemos que muy pronto vamos a poder inaugurar en beneficio de todos los vecinos. Significa un trabajo coordinado entre dos municipios, los vecinos han tenido un año muy difícil, así que la política tiene que estar a la altura del esfuerzo que ha hecho la gente, y encarar este año, el del 2021, como el año de la reconstrucción, la obra pública sin duda es una palanca, y la obra pública está en marcha porque hubo un gobierno, hubo un presidente de la Nación que decidió, que tomó decisiones y fijó como prioridad la obra pública, la vivienda, la infraestructura. Si nosotros, escuchando a los Intendentes, las obras se definen en función de lo que ellos, que son los que conocen el día a día, lo cotidiano de cada barrio, de cada localidad, nos van marcando las prioridades de qué es lo que necesita 3 de Febrero y San Martín para seguir desarrollándose. Nosotros estamos unidos por la historia, fuimos un solo municipio hasta principios de los 60, esta es una avenida muy importante para la conectividad, para el trabajo, para el tránsito pesado también, y tiene que estar bien, así que agradecemos mucho esta vocación de trabajar juntos que nos trae el Ministro Catopodis, que además conoce el territorio porque fue intendente, y hoy con Fernando poniendo prioridad a lo que tiene que ser, que es la mejora de estos barrios y la posibilidad de que el trabajo fluya mejor y no atravesando pozos. Así que yo estoy muy orgulloso no solo de la obra, sino de esta manera de trabajar. La obra incluye toda la repavimentación de uno de los corredores viales más importantes de la región, que es esta avenida, incluye toda la iluminación LED, incluye todas las bajadas en las esquinas con rampas, y por supuesto esto sin duda que va a mejorar el comercio en un momento muy difícil del país, va a mejorar también los frentes de los vecinos y va a integrar mucho más de lo que ya está integrado 3 de Febrero y San Martín. En general estas avenidas limítrofes quedan como los intendentes no suelen ponerse de acuerdo, no avanzan. Bueno, este es un caso de que podemos trabajar en conjunto y podemos avanzar para la solución de los problemas de los vecinos. ¡Gracias!